qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos el unboxing del tan esperado dual overload voy a abrir un case aunque en el vídeo nada más voy a abrir seis cajas y ya veréis si subo otro vídeo abriendo las otras seis así que pues en estas seis cajas son 36 sobres vamos a darle un pequeño vistazo a lo que son estas cajas individualmente antes de abrirla esta es la presentación de duel overload podemos ver hay seis sobres realmente la presentación es bastante sencilla relámpagos que nos demuestran la sobrecarga del duelo y especial oversight card inside esperamos sacar todas las cartas ahora seis diferentes cartas este gigantes de arte del manga que vienen aquí 30 nuevos monstruos enlace y contiene seis foil este seis sobres con cinco o el cada una así que comencemos con la magia de la edición pues vamos a sacar todos los sobres de una bien algo que ver rápidos que traen un estuchito de plástico vamos a abrirla así nada más para mostrar cómo bien estado el overload ahí viene una carta nos vamos a dejar al final un estuche de plástico con los seis sobres vamos a ver los seis diferentes diseños que muestra este artículo de conami recuerden que a partir de hoy jueves ya pueden ir a sus localidades a recoger sus preventas y a partir de mañana ya pueden empezar a comprar nada más como estos diseños este el nuevo nuestro enlace de los restric aquí tenemos el arte alterno del ciber dragón y en fin que sea hermoso simplemente hermoso ahora aquí tenemos al five dragon link dragon algo atling dragon perfecto también al es fantástica el dragón fantasme y al cristal halk y fibra es que después de tres años de su lanzamiento no sé qué llega por fin a tsg y terminamos con el flame swordman link que es un monstruo icónico tal vez para los seguidores de el buen joy wheeler y pues nos vamos a mostrar la carta gigante hasta el final para ver cuáles nos salieron vienen aquí no sé si se alcanzan a ver un pequeño este estuche así lo vamos a poner los vamos a ir dejando y comencemos a abrir todas las cajas bien en lo que terminamos de hacer la magia de la edición permítanme enviarles saludos al buen podosaurios y al padre ramón que se encuentran en la delegación magdalena conteras también al outrex moon armado chávez el fifi a 32 bits a orlo soco a luis sector a redondo lugo a spanky a casa diner fea din a enrique uriel a ulises salas a estético a isidro serafín hernández a yugio alternativo a mauricio lorredo del castillo y a gas mx ok hemos terminado de abrir las cajas y pues notamos que son varios diseños realmente los que vienen los sobres ahorita los vamos a ver pero primero veamos las cartas gigantes con estilo el manga de yugio como pueden ver aquí están selladas así que vamos a ir una por una a tratar de sacarlas con cuidado y nuestra primera carta gigante es el hola tour guide from the wonder world vean qué bonito diseño hermoso hermoso aprecienlo aprecienlo tenemos ya una nuestra segunda carta gigante es el stardust dragon para aquellos fanáticos de yugio 5 ds y de josei pues aquí está una carta estilo manga del stardust dragon veamos cuál es la que sigue y es oh la dark magic girl aquellos fanáticos de eleganzo y de dual monster igual tienen a esta criatura como una de sus cartas favoritas la siguiente carta gigante es oh hermoso el ciber dragon un infiniti en su arte alterno que precioso se ve realmente no sé si la cámara permite apreciarlo pero es muy bonito para aquellos fanáticos del buen ejer kaiser ahí está ciber dragon infiniti nuestra siguiente carta gigante es bien el blue is white dragon ahí ya para aquellos fanáticos del caiba y de los dragones el blue is white dragon como dicen en el anime de yugión japonés y nuestra última carta gigante es bien de dark magician los dos maguitos es increíble esta fusión qué bonito qué bonito qué bonito para aquellos fanáticos del yugin aquí está pues tenemos los seis artes podemos decir que vienen dos por keys de los artes así que está bastante bien muy muy bonita la verdad especialmente la de la torga está hermosa perfecto ahora sí pasemos a los sobres a los tan aclamados sobres realmente en esta mitad del que es pues espero que por lo menos nos hagan unas cosas más dolce si sale lo chido que padre si no bueno se intentó así que comencemos con el lado izquierdo ya de golpe comencemos con enfoca 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 ahí está emas judgment deck lockdown pujinki a shima secret six samurai fuma y malefic paradox y bueno bastante bastante cibernetic overflow o de las guardias for another planet chavos se compran dual overload y les sale esta carta guárdenla realmente para la colección es bastante bueno ya voy alguien o de los monstruos los links nuevos perfectos ojalá no salga el疑oso un carrio o la planta anaconda sería muy bueno bar maléfite territorio Super Vageroid Stealth Union EGX, aquí estamos Fight Headed Link Dragon Qué óvolas, qué óvolas Bastante bonita la carta de insignia De Link's Brains Pack 3 Salome Great Almirage Bien Y Scrap Orthros, uno de las reimpresiones Scrap Ok, otros otros Vayamos, vayamos, vayamos Malefic Territory Chicha Planta Chaos Dragon Levianir Wow, una de las reimpresiones buenas Malefic Tool Y Angrom Umbrella Bien, este men se va a quedar por acá Porque sí lo estamos buscando Para la cole de los Chaos Abramos otro sobre A ver qué sale Qué sale Oh, Speedroid Marble Machine Deck Lockdown Artifact Duck Duck Perfecto Este Link lo quiero Dangerous Fryshorn Knife Mari Eh, no está nada mal Y Chaos Goddess Bien Otra de las cartas que quiero Más que nada para la cole Ah, otro sobre Vayamos a otro sobre Oh, bien Firepane Hypnist Esta la quiero Oh, bien Rhyraptor Wise Streets Parece el combo loco De las lunas que mostramos En el canal No está nada mal Bien Impermanence Impermanence muchachos Qué bonita Qué bonita Impermanence Oh, bien Esta es una muy buena reimpresión Qué bueno que salió Para los Ectinomiscos Swapfrog Eh, eh Eh Qué buen sobre fue ese Qué buen sobre fue ese Realmente todo bastante Bien Sigamos con Cubic Casuality Avisactor Hyperdirector Pero la planta Verteracota Sí Sí Con esto Completamos El deck De los Shadow Que tengo Oh, qué buena suerte Demonios Qué gran suerte Bien, vas ahí Marical Monster Musketeer Starfire Y Bien Un de gusto Perfecto No tengo uno Así que ese no está Nada mal Oh, qué buenos Dos hombres Muy, muy buenos Muchachos Oh Terraforming Ultra Bien Oh, bien Miren esta maquinita Número 27 Dragon Ball Dreadnought No está mal Cyber Emergency Secret Six Samurai Fuma Y Kubic Dharma Ok Nos han salido Algunas cartas buenas Seguimos esperando Que salga Cristón Needle Fiber Tal vez Union Carrier Bien Reptiliana Echidna Emma's Judgment Tenji Spirit Sahas ¿Qué es acá? Sahas Rara Golden Castle Of Strongbear Y Vanity's Roller Estas dos reimpresiones Me gustan bastante No las buscaba Pero no las tengo Así que para la cola Están muy chévere Otro sobrecito Está muy bueno Este Este sobre Destiny Heroes Celestial La luz no me favorece Mucho Historic Sign Oh Si Union Carrier Union Carrier Chavos Chavos Union Carrier Estamos teniendo Bastante Suerte Otro Dangerous Firehorn Nightmare Y otra Chaos Goddus Wow O sea Ya no salió Creo que nada más Falta Halti Fibrax Y lo que es El pollo El gran pollón Ya tenemos todas las cartas Que buscamos De esta Dual Overlock En menos de medio case Wow Magical Muscat Caspar Alien Shock Trooper Am Free Oh si Madolche Pudinses Chocolate La Molde Hermosa Nena hermosa Bien Otro palito Soy Tino Miscos Y otra ranita Están saliendo juntitas Esas cositas Bien Otros sobres 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 Oh bien La nueva carta Primera de Tese Hello Giants Oh hermoso Dark Antelion Dragon Muy bonito Oh bien Cyber Dragon Infinity En su arte alterno También para jugar Con el deck Luna Light Ya ven Con esos combos Locos De la rank up Hermoso Synchro Transcended Y Cyframe Lord Omega Ok El primer La primer montañita Estuvo excelente Hermanos Wow Vayamos con lo demás Es increíble Este medio ¿Qué es que estoy abriendo? Eh Otro wise tricks Giga planta Oh Por Dios Más suerte No puedo tener Tour Guide From the Underworld Oh Qué hermosa Qué hermosa Eh Cards of Fate Y Hojama en Peron LOL Hojama en Peron Otra vez Pero Otro sobre Muchachos Otro sobre Enfoca Speedwork Marble Machine Deck Lockdown Live Ip Bien Ip The Work Oh Qué onda Porque es como que se va Este The Workhead Blade Masters También Somberwork Y otro Daigusto Emerald Esas tres Van a las que quiero Oh Está muy Muy Chévere La neta Estas aperturas Otro Giant Hollows Bien No lo estoy buscando Pero bueno Trontelion Dragon Bujinki Magical Musker Starfire Y otros Daigusto Emerald Ya tenemos la tercera Daigusto Excelente Bien Seguimos esperando A Halki Fibrax Vamos Vamos Halki Fibrax Ven con el Derpy Caspar Oh Alien Shock Trooper M Frame Ancient Gear Ballista Synchro Trascended Y otro Omega Bien 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 Tal vez ya abrimos Lo chévere Ya se ve Todas las cartas Más o menos Malas Cubic Ascension Compulsor Evacuation Device Bien Witchcraft Creation Malefic Paradox Gears Y otro Ohama Emperor Bien La neta Los Pulse En medio No están tan chéveres Hay que ser Sinceros Bien Para la cual Mira Fairies Flame Swordman Otro Alien Shock Trooper Otro Dacta Oh Bien Link Simor Y otra Melodiosa Bien Bien Cartas Buenas Cartas Buenas Ojalá Talga Halki Fibrax Y lo único Que me hace falta Y la otra Madolche Territorio Giga Planta Oh Bien Magellane Hermosa Cartas Fade Y Scrap Port Otros Ok Un sobre De Halki Fibrax A ver Vamos Dame Suerte Dame Suerte Bien Otro Fireband Hypniss Otro White Strix Bien O sea No lo estoy buscando Pero Un arte alterno De Kagari Siempre es Hermoso O Hing El link De los Destruction Sword También es Chévere Y otro Salaman Grita Mirage Si Si No ha salido Tinguirso Ojalá Salga Sería una buena Adición Para los Rangos 8 White Strix Higa Planta Este no había salido El Starpin Veneme Lethal Dosturagol Otra Umbrella Y Bien Doble Evolution Peel Excelente Excelente Estos Pools Están Muy Buenas Bien Estaba buscando De precisamente Un Zephyrus Delete Malefic Oh Una segunda Impermanence Malefic Toon Y otra Umbrella No estuvo nada mal Que eran Estos sobres Este medio Case Dios mío Está de locos Este producto No O sea No me ha salido La Signed Mining Ni Halky Fibrax Ojalá me salgan Es realmente que sería Muy Muy Neta Hollow Giants Mr. Sign Extra Hero Infernal Divisor Malefic Toon Y otro Splink Swordman Bien 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 Y nada más falta El Halky Fibrax Y Thanos Tal vez Aunque no busco A Thanos Miren Bien El Relink Anima Este no está mal Otro Ruler Y Synchro Trascendant Solo falta Halky Fibrax Amigos Si sale Está medio Case Será un Mega Plus Para mí De verdad Si sale También La Signed Mining O Thanos Pues no está Nada mal Aunque realmente No los busco Solo busco Halky Fibrax Bien Otro Last Warrior Heart of Fate Este sobre Estuvo muy gacho No lo puedo negar Bien Bien Este video Va a ser muy largo Pero créanme Que para mí Está valiendo La pena Bien Otro Extra Hero Y DDD Abyss King Y el Gamesh Jugué los DDD Antes de que murieran Así que Para la cole No está Nada mal Oh White Strip Si sale Bastante Y la planta Oh Bien Aquí está Dingirsu Enfoca Ahí está Dingirsu De Orcos Of The Evening Star Perfecto Bien King Dragon Yo sé que Todo el mundo Quería El otro Dragón Pero ese Para la cole También está Chido No puedo creerlo Tanto Que sale Hollow Giants Y no me ha salido La Trap Si es realmente La que quiero El Anteleon Dragon Otra Yip The World Cave Blade Master Otro Golden Castle Of Stromberg Y el tercer Vanity Ruler Ok Bueno Creo que Mejor me voy Haciendo la idea Halky Fibrax No va a salir En medio Ok Así que Bien No está Nada mal Cubic Casuality Abyssactor Witchcraft Creation White Mark Y otra Doble Evolution Peel Perfecto Ok Ya se están Acabando los sobres Muchachos No sale Halky Fibrax Oh Demonios Solo quiero Halky Fibrax Atra Terraforming No ha salido Tanto Como pensé Que saldría Oh Bien Meca Phantom Beast Enfoca Enfoca Meca Phantom Beast Auradur Auradur Y que bien Solo el Mecafanto Ok Bien Ya Ya tenemos Creo que todo Todo lo que Buscamos Ah Tal vez Selene No estaría mal Para la cole No ha salido Otro Celestial Oh Phantom Esforo Trilogy Amaril De Stier Leader Dragon Salió Mil años Tarde Realmente Profuma Qué asco Bien Lástima Un sobre Malito 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 Selector Otro Fero Sus frames Me muero Muchachos Me muero Qué Demonios Qué Hermoso Hermoso Hermosísimo Hulk Fibrax Fibrax Esto ya no importa Solo Hulk Fibrax Importa Aquí Bien Oh Demonios Puedo decir Que es el mejor Pool Que he tenido En mi vida No han salido Phantasmade No han salido Sainet Mining Realmente Yo no los Busco Ya me salió Todo lo que Necesitaba Tal vez Falten una Tercera Impermanence Pero Dios mío O sea Para medio Case Creo que Lo que me ha salido Es muy bueno Muchachos Ustedes Qué opinan Déjenme eso En la caja de comentarios Si también abrieron Cajas de Duel Overnote Qué tal les fue Díganme sus pools Porque los míos Están increíbles Que no me los creo Judgment De Clock Town Ah Mayakashi Mayem Otra de las exclusivas Otro al Mirage Y otros Bien Quedan Tres sobres Muchachos Lastimosamente Ya tenemos Todo 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 Si sale Algo como Pues Phantasmale Assign It La tercera Impermanence Estaría muy chévere Pero Ya no me quejo De nada Malefic Selector Bien Otra Kagari Otro Daigusto Y otro Omega Ok Penúltimo sobre Celestial Sign Oh Otra unión Carrier Si Starfire Y Trascender Ok Último sobre Muchachos Último Sobre Creen que aquí salga La tercera Impermanence El Thanos Oh Assign It Mining Oh Tal vez Me hipercague Y me salgan Esas tres En un sobre Sería Hermoso Comencemos Oh Crucen sus dedos Amigos Alcen las manos Para la Genkidama Bueno Empezamos mal Un Kaspar Ok Un Alien Shock Trooper M-Frame Oh Bueno Hermosa Madolche Pudexas Chocolata La mode Oh Que asco Otro fuma Y la última Carta Es Es Oh Cubic Tarma No Oh Demonios Bueno Voy a acomodar esto Y con el poder de la edición Deremos nuestras opiniones finales Bien muchachos Pues de estas seis cajas Que fueron 36 sobres Pues nos salieron las seis cartas diferentes O sea realmente no tengo nada más Que abrir de esto Y de las cartas que yo buscaba Pues me salieron bastantes Las cartas que yo buscaba exactamente Era dos doble evolution build Para el deck Dino Y me salieron dos Reimpresiones de Magellan Y de Madolche Pudencia De Chocolata La mode No salieron muchas Sin embargo Bueno Chocolata La mode De las tres que necesito Salieron dos Magellan Solamente una Bien No está mal en ese sentido Así que está Esta reimpresión Porque se ve hermosa Y también para el deck Luna Con Con Bestias saladas Era necesario Este Realmente No es que lo necesiten Un deck Pero es uno de los mejores Exit 8 Que existe Entonces Si aunque no juegues Con Orcus Puedes hacer Exit 8 Este men Es tu Mejor opción Y bueno La reimpresión Por excelencia Creo que todos buscan Solamente una Tour Guide From the Underworld En seis cajas Chaos Dragon Levianir Tampoco lo necesito Pero es una gran reimpresión Y aquí cosas Que si estaba buscando Como la Lib Salieron dos El Inximorg Para el deck Luna Con bestias saladas Es indispensables Deck Este No la necesito Pero me gusta Para un futuro Y salieron dos Anima tampoco lo necesito Pero me gusta Para otras recetas Que lleven Fusión instantánea Con los monstruos Red Ink Salaman Salieron varios Realmente Así que Ojo en eso A mi me salieron Tres en seis cajas Así que no está tan difícil De que salga Ahora imagínense En un case Entonces Pues No entren en pánico Esta carta Puede estar Algo accesible Este si lo estaba buscando Para el futuro Con Phantom Beast Auroradon Y bueno Esta si la necesitaba Porque si van Todos los combos Que quiero hacer Shadow Este Bestias aladas Union Carrier Y salieron dos Así que Plus Lo que necesitaba Para completar El deck Shadow Y por si alguna vez En la vida Se le ocurre Conami sacar A Dragon Aquí en TSG Pues ya tengo A la verde Anaconda Y bueno Que puedo decir Halky Fibrax Lo que todo mundo Quiere de esta caja Y el Mega Plus Que creo yo Es Double Impermanence Faltan seis cajas No se si animarme A abrirlas Pero pues solamente Falta un Impermanence Para eso Y bueno amigos Esto sería todo Por mi parte Este es mi unboxing De locura Para mi Salió todo lo que buscaba Es cierto No les voy a mentir No hay Thanos En estas seis cajas No hay Sinet Mining En estas seis cajas Pero me salió Todo lo que yo buscaba Y creo que Lo más útil Y de las cosas malas Que si salen Pues Fuma sale bastante No lo busco Pero a lo mejor Otras personas Si buscan ese tipo de cosas No veo tanta Tanto mal O sea Tantas cartas de relleno Como en otras ediciones Es cierto Tampoco me salió La Trap Tricks Eso creo que Es algo malo Para mi Porque si la quería Para la cole Pero hey Realmente no me puedo quejar Bien muchachos Yo soy Derpy Y déjenme en la caja De comentarios Que tal les fue En sus unboxing De Duel Overlock Sin más Nos estamos viendo En otro video Hasta la próxima Tampoco me salió Tampoco me salió